Durante la vigésima primera sesión extraordinaria de Cabildo, rindió protesta la presidenta municipal interina de solidaridad, Samaría Angulo Sala. Durante el discurso, la municipio convocó a los ciudadanos y servidores públicos a seguir trabajando para dar continuidad a los programas que se han desarrollado durante la actual administración. Trabajaremos unidos por un gobierno que siga actuando con eficiencia y transparencia, que rinda cuentas claras de los recursos que los ciudadanos nos confían porque vivimos en tiempos en los que la gente debe ser parte de las decisiones del gobierno, afirmó. Es importante mencionar que en el evento asistieron representantes del sector empresarial, educativo, social, cultural y deportivo del municipio, así como directores generales de área y ciudadanía en general. Han comenzado formalmente, formalmente o constitucionalmente las campañas políticas a la presidencia de la república. Sin embargo, donde serán gestiantes, las pre-campañas, la intercampaña, todo ha sido campaña, un largo periodo de campaña. Pero ¿quién ha venido poniendo agenda en esta campaña? Sin duda alguna es Andrés Manuel López Obrador. Tal vez porque es la tercera vez que va por la presidencia y está frente a dos bisoños de la política electoral. Ricardo Anaya y José Antonio López Obrador. Sí, se han visto bisoños, lerdos, ingenuos e ilusos frente a un, hay que decirlo, colmilludo, avesado y retorcido Andrés Manuel López Obrador. Y el último de los temas ha sido el poner en el centro de la agenda nacional el aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto. Al decir lo para, al ir con los banqueros y decirles el precio que tienen. Al decirle a la industria de la construcción que no va al aeropuerto. Al dictaminar por decreto propio que ahí hay un acto de corrupción. Lo cierto es que hay nerviosismo y mucho en los sectores económicos, sociales, políticos por esta determinación de López Obrador. ¿Y por qué? Porque López Obrador sigue según las encuestas en el primer lugar y pareciera que nadie lo va a bajar de allá. Lo cierto es que él impone la agenda, él impone las mesas de negociación. Y hoy el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que es la obra más grande que se haya hecho en este país en los últimos 25, 30 años, está tambaleándose solo porque el señor Andrés Manuel López Obrador vio que ahí había una tajada electoral. Una tajada electoral para debilitar, para sentar, para centrar la atención en él y en lo que va a ser. Tal vez llegue una negociación, tal vez al final no lo cancele, pero lo cierto es que por lo pronto todos se han sentado en esa misma mesa a comer de lo mismo que reparte Andrés Manuel López Obrador y es estrategia político-electoral. Después, después verá si se cumple o no. Por lo pronto hoy quien marca la agenda política electoral del país es Andrés Manuel López Obrador. Y le guste o no le guste a mucha gente, pues Andrés Manuel López Obrador ya habla, ya camina como si fuera un presidente electo. Cuidado, porque muchas veces anteriores lo ha hecho de esta manera. Quizá hoy más inteligente y con más estrategia, pero siempre anticipar vísperas no es bueno en materia político y materia electoral. Por lo pronto Andrés Manuel le sigue ganando una y otra vez la partida a los bisoños de la política y de los que quieren ser presidente de este país.